Muy buenas tardes para todos, estimados suscriptores del canal. Bueno, nuevamente sale un video como hacemos habitualmente los días martes, miércoles, cuando sale. Así que vamos, les voy a traer alguna disyuntiva que me anda dando vueltas por ahí. Este es el famoso Vopreal Serie 13, con cupón del 3% en dólares, que hoy tiene una tier del 11,63%, paridad del 90%. Y en cuyas condiciones de emisión, vemos que amortiza el 31 de mayo del 2026, ¿sí? Es un bono bullet, no, retiro lo dicho, no es bullet, empieza a pagar cuotas el 1 de diciembre. Acá está, de 2025, cuotas del 33% hasta vencimiento, la última que obviamente son 34, si no va a quedar uno sin amortizar, el 1%. Este es un bono hard dollar, en dólares, paga dólar billete. Y por otro lado, que uno puede llegar a decir que es la competencia de acuerdo a maturity, cambio de moneda, tenemos el TX26, con una tier del 12,54%, pero este es un bono que ajusta por inflación. Uno es, como vimos recién, 11,5 en dólares, que este es 12,5 más inflación. Uno del dólar y otro de inflación. Vemos acá la paridad, muy similar, el 91% de paridad. Vamos a ver las condiciones de emisión. Es un bono que todavía no ha pagado nada de amortización. Recién va a pagar el 20% el 11 de noviembre, si paga, como dice un amigo mío, si paga. Y lo va a hacer en cuotas del 20% hasta el 9 de noviembre del 2026. Creo que había otro bono al 2026, el TZX26, que tiene también una tier del 12,26%, ya estamos hablando de una paridad bastante más baja, y vence el 30 de junio del 2026, casi un año después que el BOPREAL. Así que, si nosotros estamos pensando en un arbitraje, por así decirlo, que no lo es, claramente no lo es porque los riesgos son muy distintos. Tenemos por un lado al TZX26 y al BPI26, ¿sí? Un bono en dólares versus un bono SER con rendimientos bastante similares, ¿no? Acá los tenemos, moneda de emisión dólares, moneda de pago dólares, moneda de emisión pesos, moneda de pago pesos, ambos son títulos públicos. Tier de 11,63 contra 12,26. Las Modified Duration, el costo de cada uno, que bueno, eso no es otra cosa que un valor, un precio nominal. El Team to Maturity, que es realmente bastante parecido, y en la Duration ya empiezan a diferir un poco, ¿no? Es un bono que paga cupones, aunque bajos, contra otro que es un bono cupón cero hasta el 2026, hasta el 30 de junio del 2026. Es un bono que no paga ningún tipo de cupón, ¿sí? Es cupón al cero hasta vencimiento. Así que, bueno, esta puede ser una alternativa, sino también podemos hacer la simulación con el TX26, aunque el TX26 vence en fines de noviembre del 2026, pero, bueno, el medio empieza a pagar arte, ¿no? También casi un punto más de tier. La Modified Duration, en este caso, 100 más baja, porque está devolviendo capital en cuotas. El TX26 ya a partir de este año, y no como el BPI, que lo haría a fin del año que viene. Y acá lo tenemos, al TX26 con sus cuotas de amortización, ¿sí? Esto siempre y cuando la inflación sea cero de ahora en más, ¿no? Solo me contabiliza la inflación hasta el día de hoy. Esta simulación está hecha en base a una inflación cero de acá a futuro, lo cual es imposible. Podrá bajar, pero no ser cero. ¿Sí? Así que, bueno, gente, quiero escuchar sus opiniones, ¿no? En caso de tener que elegir, lo ideal sería diversificar. Pero, ¿qué preferirían? ¿Qué ponderarían más en su cartera? ¿Un bono en dólares al once y pico de tier con paridad de noventa? ¿O, por qué no, el TX26? ¿O un bono SER con misma maturity, casi misma duration, pero que rinde a un punto y medio más de tier? ¿Cómo lo ven? ¿Qué creen? Yo pensando en voz alta digo, bueno, si la cosa sale bien y seguimos en este sendero, es muy difícil que el dólar le gane a la inflación. Entonces, parece más atractivo un bono SER. Yo, si tengo que elegir, me quedo con un bono SER, a sabiendas que también me genera cobertura cambiaria, ¿no? Porque todo lo que sea de evaluación debería trasladarse a precios tarde o temprano. Así que, bueno, esa es mi opinión. Si estamos pensándolo en mediano o largo plazo, así que los leo en los comentarios y me darán su opinión al respecto, si es que preferirían SER o Bono Hard Dollar, ¿sí? Como para apuntar a las fechas medianos del 2026. Les mando un abrazo grande para todos, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. ¿Te gustaría tener un asesor que mira por vos el mercado minuto a minuto? Podés asesorarte con un equipo de traders profesionales especializados en el mercado local. Recibí alertas de compra y venta de bonos, acciones, criptos y futuros. Además, tenés un canal de atención para hacer consultas durante la rueda y sesiones privadas para revisar tu estrategia. Tu lugar es con Gus Luzioni. Entra a Gus Luzioni.com, suscríbete y empeza a invertir diferente.